Hoy vamos a ver un elemento de la facturación electrónica que está siendo revisado por las autoridades con justa razón y que creo que debemos todos los contribuyentes tratar de hacerle caso. Y es el decreto ejecutivo 25 del 27 de junio del 2022. Este decreto que hace implementa el QR, que es el código para que la certificación del sistema de facturación esté visible al público general. Es decir, hoy conviven la facturación electrónica con los dispositivos de transmisión de los equipos fiscales junto con otros sistemas informales de facturación, como por ejemplo, los comprobantes manuales para algunos profesionales, liberales y otras cosas. Importante. La DGI entonces, con este decreto, hizo que en el artículo 6 usted tuviera un QR y ese QR estuviera a la disposición del público y de las autoridades para que sepamos todos el comerciante qué tipo de facturación lleva. ¿Cómo obtener eso? Vamos a tratar de verlo en WISC. Para poder obtener ese QR, vamos entonces a el MEF, al ITAX. Ya estoy logueado en el sistema, en este contribuyente y me voy al primer icono a mano izquierda. En ese icono que tiene forma de un lápiz en un papel, vamos a certificación de sistema de facturación y le vamos a dar clic. Una vez que estoy aquí, él me va a dar los datos míos. Le voy a poner solicitar. Me da esta alerta de que sea en forma satisfactoria hecho la solicitud mía para consultarla y me da un número de documento. Le voy a poner clic a ese número de documento y aquí lo tengo. Él me está diciendo entonces que tengo un código QR ahí abajo y ese código QR es lo que voy a tener para imprimir y guardar el documento como así es. Y me está diciendo, así es, método de facturación, sistema de facturación electrónica de Panamá, modalidad de facturación electrónica de Panamá, modalidad de facturación electrónica de Panamá, modalidad de facturación electrónica de Panamá. De esta forma yo termino y guardo esta certificación del sistema según método de facturación.